Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estamos aquí con un nuevo vídeo en el que les voy a recomendar una aplicación que se va a tornar imprescindible para nuestro Android ya que le va a dotar de una mejor productividad si cabe la aplicación se llama CopyPubble y como veis es una aplicación muy liviana que tan solo pesa 2,28 megas y que la verdad cuando conozcáis lo que puede hacer esta aplicación va a ser una aplicación que no va a faltar en vuestro terminal Android bien una vez clicado en el botón instalar la vamos a descargar, se va a descargar de seguida y vais a ver como va a dotar de un nuevo portapapeles a nuestro Android mucho más funcional que si cabe si vuestro terminal Android si tiene portapapeles por ejemplo terminales LG o terminales Samsung tienen un portapapeles que podemos hacer copias múltiples de diferentes páginas web, copias de diferentes direcciones, copias de diferentes notas lo que hace este CopyPubble es darle una experiencia mejor al portapapeles de nuestro Android bien, vamos a abrirla en primera instancia y como veis nos sale una pequeña presentación vamos a pasarla y ya os lo explico yo todo personalmente, vamos a darle a click to enter y nada más comenzar vais a ver como sale esta bolita flotante esta burbuja flotante que es de donde vamos a controlar la aplicación a la vez que en la barra de notificaciones de nuestro Android como veis aquí nos sale la notificación persistente desde el cual vamos a poder ocultar la bolita como veis ya no está o darle visibilidad, esta notificación a mi no me acaban de gustar las notificaciones persistentes pero en este caso es muy útil ya que vamos a controlar la bolita de una manera más fácil para que se haga visible o ocultarla cuando no la necesitemos bien, vamos a entrar en los settings y la primera opción que tiene que se nos va a tildar de manera automática es AutoStar que significa que la aplicación se va a iniciar al iniciar nuestro Android después tenemos para que la bolita se autooculte como veis ya ha desaparecido en primera instancia hasta que no la llamemos esto lo dejo yo así para que vuelva a aparecer, la tenemos aquí arriba y que ocultar la notificación de la barra de notificaciones yo no recomiendo tildar esta ya que os digo que va muy bien la opción de poder ocultarla simplemente bajando la barra de notificaciones después tenemos para hacer la medida de la bola como nosotros queramos, más pequeñita o más grande e igualmente la transparencia bien una vez hecho esto ya nos podemos salir de la aplicación y vais a ver como es muy funcional para que podamos llevar a otro nivel el portapapeles de nuestro Android lo voy a poner aquí para que no me moleste y por ejemplo voy a entrar aquí en el navegador y vamos a entrar en Android 6 y voy a hacer un copiado múltiple bien, como veis aquí estamos en la lista de artículos, voy a clicar en el primero y simplemente le voy a decir que me copie la URL del enlace y como veis ha hecho un efecto como si se fuera para la bolita si clicamos ahora en la bolita vemos como ya tenemos perfectamente guardada la URL vamos a bajar de nuevo, vamos a copiar este por ejemplo, lo mismo, copiar, vamos a bajar más, vamos a copiar el último este y vais a ver lo que podemos hacer desde la aplicación como veis tenemos las tres copias, es un portapapeles que guarda el histórico y desde aquí podemos hacer varias acciones, en principio si le damos aquí vamos a poder seleccionar simplemente clicando aquí, el primero, el segundo, el tercero, vamos a poder seleccionar copia múltiple todo lo que tengamos en el portapapeles histórico o copiar lo que nos interese en este caso he seleccionado todo, ahora desde la primera opción que vemos aquí están los tres ítems copiados, que significa que si ahora me voy por ejemplo me salgo de la aplicación y hablo un blog de notas pues todo eso, todo eso, perdón, un blog de notas pues todo eso que he copiado, le damos aquí a texto si le doy aquí a pegar, se me van a pegar directamente los tres enlaces si tenía que salir de la aplicación, entrar, salir y entrar y tenemos aquí los tres enlaces perfectamente copiados si me vuelvo a ir por ejemplo al navegador, puedo volver a hacer copias de lo que yo quiera, esta ya la he copiado antes, vamos a hacer esta copiar URL, se va directamente aquí y ahora por ejemplo, pues voy a seleccionar esta y la voy a copiar como veis ya está copiado y ahora puedo seguir pegando directamente en la... vamos a salir de aquí y directamente me puedo ir a la nota y seguir pegando como veis he pegado la siguiente ya os digo que es una aplicación muy útil, no nos va a molestar para nada porque la tenemos por aquí y la podemos colocar en cualquier sitio o como os digo simplemente bajando el telón de notificaciones clicamos aquí en el ojo este y como veis la bolita ya ha desaparecido ahora podemos seguir utilizando nuestro terminal Android sin ver esa bolita ahí en medio y si queremos volver a llamarla, pues la llamamos desde aquí que queremos cerrarla por completo, pues clicamos aquí en la X y la bolita desaparece hasta que no volvamos a ejecutar la aplicación ahora la tenemos aquí, simplemente le damos al botón Home y ya la tenemos por aquí purulando como os digo, Copipuble es una aplicación para mi imprescindible ya que suelo compartir muchas cosas con mis compañeros de Android 6 y lo que hago es tenerlo aquí en el histórico, en mi portapapeles y después selecciono lo que más me interesa para compartir es una funcionalidad que como os digo va a dotar de mayor productividad a nuestros terminales Android y una aplicación más que interesante essen no no Gracias por ver el video.